Hola Capricornio, bienvenida a Guía Angelical. Yo soy Mati y estoy muy feliz de tenerte por aquí. Quiero agradecer a todas las personas de Capricornio que se están suscribiendo al canal, que me están dejando mensajitos y que me están llenando de likes. Muchísimas gracias. Tengo aquí Capricornio en la tirada para la cuarta semana de agosto, que va del 22 al 28 de agosto. Te estoy dejando en este lado de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos del horóscopo de Capricornio para agosto. Te dejaré abajo en la descripción un link a la misma lista para que veas todo agosto completito para Capricornio. Esta que tengo aquí es la tirada general para tanto las mujeres como los hombres y tanto si están solteros, casados, con pareja o sin ella. Y vamos a ver cómo le va a ir a Capricornio en temas de amor, trabajo, dinero y todo lo que vaya saliendo también en la lectura. Como es una tirada general para todos los Capricornios, si ves que no conectas muy bien con ella, por favor mire el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar. Y si no sabes cuáles son tus signos ascendente y lunar, te voy a dejar en este lado de la pantalla un vídeo y también el mismo link abajo en la descripción es un vídeo para que conozcas cómo saber cuál es tu signo ascendente y cuál es tu signo lunar. Bueno, vamos a empezar Capricornio porque tienes una semana realmente bonita estás feliz, estás lleno de amor, estás lleno de abundancia digamos abundancia en amor, abundancia porque realmente todo lo que te rodea está digamos muy a tu favor esta semana realmente te presentas como una persona súper feliz como una persona digamos en equilibrio, estable y tú te sientes así muy estable, muy bien con los pies sobre la tierra y que la tierra, la vida y el universo te sonríe y es un poco lo que tú vas a desplegar esta semana hacia la gente que te rodea son unas cartas muy bonitas y que me hablan de muchísima felicidad contigo de mucho amor que te he estado rodeando y realmente es preciosa, preciosa, preciosa esta semana también me está hablando de celebraciones de que tienes un espíritu así como festivo de que tienes ganas de celebrar cosas esta semana así es que celébralos porque te va a traer gran felicidad gran abundancia este despliegue de buena energía a nivel del trabajo se te presentan pruebas de vida y ya te digo no son malas para nada sino son nuevos caminos que se te abren fundamentados también por la carta del loco que nos hable justamente de lanzarte a la aventura lanzarte con nuevas propuestas lanzarte con ideas que vas a tener que vas a haber sopesado que vas a haber pensado muy bien pero que al final tú te lanzas a la aventura porque crees fielmente en estos conceptos en estas cosas, en estos cambios y vemos muchos cambios cambios bastante radicales ya no estás digamos estático ahí donde estabas trabajando sino que se te ve como moviéndote porque se te abren nuevas oportunidades y para ti va a ser como que por fin cosechas todos los esfuerzos que habías puesto por fin obtienes las recompensas que tú habías querido y por algún motivo te veo moviéndote yendo de aquí para allí y cambiando totalmente tu estilo como que hubieses tenido un estilo de trabajo un poquito más sedentario y ahora empiezas a moverte muchísimo te veo firmando contratos te veo llegando a acuerdos te veo también recibiendo la satisfacción y también digamos la compensación monetaria que tú estimabas que era propicia para tu trabajo en tu profesión para los Capricornio a la búsqueda del empleo las cartas me dicen fuerza, fuerza que estás a puntito de firmar un contrato un convenio que te va a hacer muy feliz estás cerquita de hacerlo y esto te va a traer mucha abundancia así es que sigue adelante en tus proyectos sigue adelante porque se te ve firma de contrato se te ve ganando dinero se te ve fortalecido se te ve fuerte en este trabajo donde vas a ir así es que muchísima, muchísima energía para Capricornio porque esta semana seguramente que ahí está festejando este trabajo esta firma de contrato que tiene esta semana a nivel financiero me habla de algunos Capricornio que han estado pasándolo bastante mal que les ha costado muchísimo muchísimo ganarse el dinero pero que por fin se les ven una luz al final de este túnel y por fin pueden ver cumplidas sus expectativas pueden ver cumplidas sus objetivos sus esperanzas estos días para el resto de los Capricornio que no hayan tenido esta dificultad de todas maneras me llegan digamos más dinero de alguna forma porque se les ve festejando y recibiendo abundancia para ellos así y todo de parte digamos en sus relaciones con los amigos Capricornio esta semana pues se siente se siente agradecido se siente muy contento con la gente que le rodea con la gente que quiere que le quiere y es por eso también que se le ve tan contento con ganas de festejar y todo esto a nivel del hogar Capricornio me aparece como que fuese a tener un problema con alguno de sus familiares con algún miembro de su hogar de su casa y Capricornio realmente va a sentirse bastante adolorido por algo que le va a hacer esta persona es una persona que Capricornio quiere y que le va a hacer un daño tal que realmente va a estar muy triste las cartas le están diciendo tienes que decidir tienes que decidir y hacer algo con esta persona es por tu propio beneficio el que tú pues hagas algo para volver a tener contigo una armonía una paz que es necesaria ¿sí? yo calculo que pues Capricornio encuentra la forma de volver a su armonía volver a su felicidad puesto que sus cartas centrales son de mucho amor de mucha armonía y parecería que Capricornio es como que capitula un poco ante ante esta persona porque a lo mejor a veces nosotros también metemos la pata ¿no? no podemos tener siempre la razón y Capricornio pues a veces pues puedes pasar una prueba de vida puedes encontrar un nuevo camino de cómo solucionar las cosas donde no necesariamente tú ganas una batalla pero al ser tus familiares al ser una una persona que tú quieres pues a veces ya nos viene ya nos viene bien darnos cuenta que nos hemos equivocado y que esa batallita pues no la hemos ganado pero que al final la armonía que logramos en el hogar pues es mucho más satisfactoria y feliz ¿vale? y eso es justamente lo que nos habla la siguiente carta de lograr una mayor armonía aunque a veces nosotros no salgamos ganando aunque a veces nosotros no tengamos la última palabra ya nos vale ceder ante la gente que queremos porque queremos lograr una armonía y una felicidad y es así como se te ve luego a ti feliz contento dando y recibiendo amor ¿sí? y esto también se me refleja un poco a nivel de pareja que Capricornio esta semana pues recibe algún tipo de noticia una noticia que le hace realmente como como reconsiderar las cosas con su pareja y de alguna forma tengo una una semana maravillosa con la pareja como que si esta noticia hubiese hecho que la pareja y es mira mira que bonita pareja es justamente la papesa y el el mago es digamos una pareja bastante bastante perfecta ¿sí? y ellos gracias a esta a esto que les viene ¿sí? es como que tienen una semana preciosa tienen una semana como podría decir donde pueden solucionar temas donde ponen en orden alguna situación que tenían que no estaba muy bien puesta porque definitivamente se toman decisiones en pro de la pareja y lo que tienen como resultado es el sol el sol del éxito el éxito en lo que hayamos preguntado es una carta maravillosa y mira tú que por dos veces me salen buenas noticias tanto porque el juicio me lo está marcando en la en la carta de la pareja como que en la pregunta siguiente acerca de la pareja que hice para más información pues también me salen estas buenas noticias que hacen que la pareja tenga una semana maravillosa para ellos para los capricornio en búsqueda de pareja las cartas me hablan un poco de dejar de sufrir dejar de lado las penas porque ya cambió la rueda para los capricornio en búsqueda de pareja pero capricornio no se decide a recibir ese amor y todavía está a la defensiva todavía está pensando a lo mejor en que le hirieron antes en digamos sufrimientos que haya tenido porque me sale que capricornio todavía sufre y las cartas te dicen ya terminó esa etapa déjalo ya atrás deja de estar a la defensiva y más bien recibe el amor que te estamos mandando esta semana ya te digo es muy propicia para el amor la tenemos con los enamorados tenemos también este cuatro de bastos que no solamente nos habla de alegrías y festejos sino que nos habla de boda y eso no quiere decir que necesariamente pues las parejas se casan pero esto es muy propicio y dado que habíamos tenido las buenas noticias del juicio nos habla también de que las parejas se forman o sea los capricornios forman pareja estos días y además si hay parejas que a lo mejor eran novios pues formalizan si hay parejas que que están contentas y felices pues a lo mejor deciden irse a vivir juntos o a lo mejor deciden casarse ¿sí? entonces esta felicidad que tengo para capricornio unido a los enamorados unido al cuatro de bastos ¿no? hace que las parejas y el amor para quienes no tenían pareja llegue y se fortalezca ¿sí? que es un poco lo que tenemos con este sol para las parejas que es a lo mejor que estas parejas pueden formalizar sus relaciones gracias a estas buenas noticias que les llegan un consejo adicional para los capricornios este lo pedí especialmente como consejo a capricornio y el consejo es goza vive festeja festeja porque el universo está contigo el universo está a tu favor el universo como digo yo conspira a tu favor aunque tú no lo creas ¿sí? y es un muy bonito momento de festejar de estar feliz con los amigos con la familia con la pareja con toda la gente que conozcas el ángel que te acompaña estos días es Melquisedec es el ángel de la plenitud la armonía y el viaje místico y es justamente lo que tenemos estos días ¿sí? es esa plenitud esa felicidad que nos inunda ¿sí? en muchas de las cartas que tenemos aquí y sobre todo en tu centro ¿sí? y también esa armonía y esa y esa vivir con plenitud la vida así es que Melquisedec si quieres que te ayude en cualquier aspecto de esta semana que la verdad pinta maravillosamente pues le pides a él bueno Capricornio yo espero que esta lectura te haya gustado dame tu like si ha sido así y comparte este vídeo con tus amigos coméntame cualquier cosa justo abajo de este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este y empezar a recibirlos en tu teléfono y nos vemos muy pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!